Buenos días. El motivo de mi comparecencia hoy es para anunciarles una nueva relación de inversiones que vamos a llevar para la aprobación del Pleno Ordinario de este mes. Esta nueva relación son 10 actuaciones con un importe superior a 1.200.000 euros, en concreto 1.212.433. A este recordar que ya aprobamos una primera relación por más de 2.500.000, luego aprobamos una segunda relación, no perdón, la segunda relación fueron 2.500.000 y la primera relación fueron en torno a 4.000.000 de euros. En total, pues tenemos ya, digamos, asignados 7.672.811 euros. La relación que llevamos al Pleno contempla la instalación de bancos en parques y jardines, la adquisición e instalación de bancos en vías públicas, para sustituir a aquellos muy antiguos y que estén deteriorados, la pavimentación de la calle Francia, la pavimentación de la calle Santo Tomás de Villanueva, el itinerario accesible calle Cardenal Monecillo, la pavimentación de la calle Virgen de África, segunda tramo y también incluye la calle Torrenueva, la adecuación de paso bajo línea del AVE, que son los accesos de la universidad, pavimentación de la calle Bañuelos, pavimentación de la carretera de Puerto Llano sentido de entrada y también lleva una actuación en la salida de los Rosales a la carretera de Puerto Llano. Lleva las dos actuaciones este proyecto. Y también llevamos una pequeñita obra de cambio de tubería de saneamiento en calle Monercillo, esquina de calle Calatrava, que aprovecharemos hacerla antes de que hagamos la actuación de esta que he dicho antes, de mayor volumen de calle Cardenal Monercillo, que es la pavimentación y los aceraos. Todavía nos queda una parte por asignar del total del presupuesto que tenemos para inversiones financieramente sostenibles del presupuesto del superávit del año 2018. En concreto nos quedan 526.523 euros. Se está trabajando en más proyectos, en concreto se están trabajando en la calle Montesa y en un proyecto en Pío 12, además de un listado más amplio que le dimos a Arquitectura y Obras, pero digamos que los que están un poco más avanzados son exordos. iremos aprobando hasta estos 526.000 euros, que es el máximo que podríamos asignar para inversiones financieramente sostenibles del superávit del año 2018. Por mi parte nada más y alguna pregunta, pues como siempre, a disposición. Sobre el máximo, el máximo eran 7.938.841 euros del superávit del máximo que podíamos. Y nos quedan 526.000 euros para asignar. Cuando tengamos esos proyectos, pues haremos un nuevo pleno para crear estas partidas presupuestarias y aprobar esas inversiones. Porque como saben, tenemos que tener todos los expedientes de contratación iniciados antes de finalizar el año. ¿Estas inversiones entonces no van al pleno de los pueblos? ¿Y ya no a un futuro extraordinario? Las que he dicho antes van al pleno ordinario. Solo aquellas que faltan para completar estos 526.000 euros irán a un nuevo pleno. ¿Y cuándo se van a empezar a cometer estas dos? Pues ya estamos sacando desde primera lista, bueno, algunas ya están ejecutadas. La compra del terreno de la Tarea, por ejemplo, pues ya están terminadas. Ya hay muchos proyectos, muchos pliegos que estamos adjudicando de temas de agua. Y tienen que estar todas iniciadas los expedientes antes de finales del año. Es todas. Es la condición que nos pone la norma. ¿Y si puedes ampliar algo, por ejemplo, el tema de los bancos? ¿Qué es una zona que se van a renovar? No, no, porque yo he pedido, digamos, un presupuesto a mantenimiento. Y son ellos los que tienen los datos ya de la zona, tanto en vías públicas como en los parques. Hasta que no nos hagan el pliego técnico y nos lo manden a contratación, yo no tengo más información detallada de la inversión. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué estos proyectos? ¿No es importante en esas reuniones vecinales? ¿Si es como darle continuidad a las inversiones que deben ser en el presupuesto? ¿Son incertidaciones respecto al último largo del año? Bueno, vamos a ver. En gran medida se tienen en cuenta todas esas conversaciones de esas asambleas que vamos teniendo año tras año. No obstante, todas estas inversiones no salen de esas asambleas. Digamos que las asambleas tampoco proponen inversiones por una cantidad tan importante o muestra de dinero. Entonces, José, porque tampoco saben, por ejemplo, los equipamientos del ayuntamiento que hemos dedicado bastante dinero a hacerlo. Ese conocimiento lo tenemos nosotros, lo tienen los servicios, no lo tienen los vecinos de cada uno de los barrios. Normalmente los vecinos, ¿qué nos plantean cuando vamos? Pues aquellas necesidades que ven dentro de su propio entorno, que habitualmente suelen ser temas de pavimentación y temas de... Básicamente, básicamente lo que tenemos. Luego ya todo el tema de edificios, el tema de equipamientos, de los servicios. Pues eso manejamos los datos, pues los concejales y los propios responsables de los servicios, más que los propios vecinos. Por ejemplo, todo el tema de pavimentación es que van, bueno, va atendiendo a lo que nos ha hecho el vecino y lo que también nosotros conocemos de la propia... de pasar nosotros por las propias calles, de cuál es su estado. Pues si no tiene nada más, pues muchas gracias. Y hasta otro momento. Gracias.